Yo creo que el tema de seguridad hay que darle el tratamiento y la seriedad al caso. El tema de seguridad es en todo el país. Hay varios estados perdidos, rebasados, ingobernables, y creo que hay que darle un tratamiento totalmente serio. El sector empresarial, las madres de familia, la gente que le apuesta a su país y que se arraiga para trabajar honestamente, está preocupada o preocupada. No se vale que le eche responsabilidad. Hay mucha gente que está yendo del país por el tema de seguridad. Yo creo que no se vale a la ligera hacer comentarios, porque de no ser ciertos también se generaría todavía otro caos. Hoy los funcionarios y los responsables de la seguridad deben de atender un problema que se nos puede salir de las manos, que en muchos estados ya se salió de las manos, y hay que tener cuidado con lo que se dice. El acusar sin pruebas así, el acusar así de aventar, decir fueron ellos o ellos son los responsables, o nos deben garantizar, ¿eso no ayuda en nada a mejorar un clima? Yo creo que las declaraciones tienen que ser responsables. Levantar las denuncias correspondientes, obligar tanto a la federación como a los estados que actúen en apego a las necesidades de la seguridad del estado. Ahora es grave la desaparición de estos panistas, y como cualquier veracruzano, ¿cuál es su opinión? Yo creo que es grave la desaparición de un priista, de un panista, de un ciudadano, que no tenga ni partido y que esté en la política. Hay pendientes ciudadanos que no están cobijados con ningún partido, que han desaparecido, y hay gente que está rogándole que se estabilice en el país la seguridad a lo largo y alto, y eso es lo más valioso.